Buenas noches mi gente otra vez con otro video de Tony Montana, de YouTube Tony Montana. No vayan a pensar que soy un gran drogadicto, a un gran gaxter. Esas cosas solamente en los momentos de gente. Pero bueno, como siempre digo, saluden a mis pequeños amigos. Bueno, vamos a hablar de algo. No creo que dure mucho este video porque es algo directo. No le llamen a los people perros game. No le llamen eso. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque la gran mayoría, repito, la gran mayoría de los people no son game. Entonces, no debían de llamarles a estos son perros game. Estos son perros o ingleses game dogs. Eso es una fantasía. Una fantasía porque esa palabra de game es una palabra sagrada. Una palabra histórica. Hoy vamos a subrayar eso. Todo esto es histórico. Este canal es histórico y educativo sobre la raza. Y todo el contenido es para educación y entendimiento y conversación del que le habla con lo que escuchan. Pueden comentar y hacer sus comentarios con respeto. Aunque sean negativos contra mí, con respeto, lo tejo ahí. Pero ojo, ojo, siempre les digo. Argumenten el tópico, lo que se está hablando y no ataquen al que lo dice o al comentarista o al que hace el comentario. Ojo, porque eso sí te puede hacer que te bloquee. ¿Ok? Pero bueno, repetía que no todos los perros son game. No son los game, no son perros game de nacimiento. Tiene que pasar por un proceso que bueno, vamos a decir, confirmar que esos tiempos ya pasaron. Ya solo se leen y quizás si hay algún tipo de video histórico o quizás vamos a decirlo directamente porque aquí no mentimos. También hay videos que se hacen en otros países que son más libres, que las leyes son más flexibles o las leyes no llegan al punto de que de esas cosas. No, entonces hay mucha historia en otros países o áreas, grupos de países como el área Balcán. Vamos a aclarar eso y creo que también voy a hablar de esto ya que estoy aquí y son todos los tres minutos. Voy a incluir, no sé cómo voy a poner el. No, aquí lo voy a dejar y voy a hacer otro video porque si no el título va a ser. Ok, lo voy a hacer ahora mismo. Hasta la próxima. Gracias.